Ahora sí que no se fue el avión, ahora sí nos montamos en el avión. Chao, buen viaje para mí. Llegamos, llegamos. Hola, feliz martes para mi familia, mis amigos, mis padres, los que me quieren y los que no me quieren, mis amigos. Yo ando de vacaciones por aquí, en Las Vegas, con mi amorcito. Aquí está, estamos en el hotel, check-in, está mi maletita. Y bueno, vamos a disfrutar la vida. Como ustedes ven, en Las Vegas todo es maquinita y todo es juego. ¡Ay, Dios se formó! Pero nosotros estamos cansaditos, súper cansados. Ok, y vamos un rato a la piscina. Vamos a descansar para por la noche coger pachanga. ¿Qué les parece? Bueno, mis amores, disfruten su día porque yo voy a disfrutar mi semana con el amor de mi vida. Ok, los quiero, los amo. Este videíto para que sepan que llegué bien a Las Vegas. ¿Qué les parece? Chao. Uy, estoy aquí en la ventana. Bueno, mis amores, miren, yo me estoy quedando en Río. Ok, esa es la otra parte del hotel y ahí están las piscinotas. Uy, miren. Guacara. Y yo por aquí, disfrutando. Uy, ¿qué les parece, mis amores? Oh, y el amor de mi vida, ¿ustedes quieren ver cómo está? Espérate un momentico. Miren ahí, con su hierbida, con su hierbida, se formó. Uy, mis amores, lo que pasa es que en Las Vegas se quedó en Las Vegas. Ah, uy, qué rico. Aquí estamos en la tienda de Pachanga en Las Vegas, donde todo huele rico. Y si usted no huele rico, pues venga, que aquí tenemos de todo para usted. Toda clase de perfume, toda clase de sneaker, espesuelo, ropa, para hombre. Todo, 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 todo lo que usted quiera encontrar. Y por supuesto, ¿de qué? Linda y tu rey anda por aquí. Por Las Vegas, ya me voy. Pero, ¿cómo es que dice Pachanga? ¿Cómo es que dice Pachanga? ¡Pachanga! ¡Ay, qué rico! Huele Pachanga, pero también compártelo. ¿Para qué? Para que todo huele rico, no coman nunca en el piso, sigan a Linda y tu rey. Y el marido en los mejores, directamente en Las Vegas. ¡Pachanga! ¡Vale! Bueno, mis amores, aquí estamos compartiendo con Pachanga. Y nos vamos. Nuevamente vamos a estar por aquí. Bueno, les voy a enseñar, por si vienen a Las Vegas, que usted venga a la tienda de Pachanga, donde todo huele rico. Bueno, mis amores, aquí en Las Vegas, vamos a tomar una piña colada. Porque la verdad es que hemos caminado y tengo muchas sedes. Voy a tomar una piñita colada, aquí en Las Vegas. Mi esposo está ahí. Les cuento que... vean qué bonito. Parecen que por el problema del COVID, mis amores, en las noches, lo único que están abiertos son los casinos, las tiendas están cerradas. A ver, el tema está cerrado. Los restaurantes están cerrados, nada más, que adentro de los hoteles todo está... Ya. Todo está abierto dentro de los hoteles. Pero, como ustedes pueden notar, aquí en Las Vegas, antes usted no podía caminar por aquí. Ok. Ni por allí, ni por acá, a esta hora. Ok. A cualquier hora que usted viniera, estaba llenito. Pero parece que por el COVID, ahora la gente está teniendo más cuidadito. Pero bueno, estamos dando una vueltecita. Ay, miren esta holadita. Estamos dando una vueltecita. Y mañana sí vamos a salir temprano porque hay shows, bueno, no tan temprano, hay shows que hacen afuera que a las 8, otra a las 9 y a las 10. Creo que a las 10 paran los shows. Pero bueno, hay muchas cositas para hacer aquí en Las Vegas. También vamos a ir al Gran Cañón. Tenemos varias cosas para hacer. Disfrutando, disfrutando. Bueno, la piña colada. Thank you. Aquí una piña colada de mango. Está rica. y yo con mi padre vida se acabó. Oh, está rico, le pusieron un chac. Mmm. Es sabroso. Thank you. It's a good start. Thank you. It's a good start. Yeah. I'm so tired. It's a good start. I'm gonna get a good start. It's a good start. It's a good start. It's a good start. Yeah, it's a good start. I'm so tired. Oh, you know, I'm so tired. Bueno, mis amores, los voy a dejar para seguir enjoy, después les hago más videíto de aquí de Las Vegas. Aquí vamos a estar hasta mañana por la mañana, despejando, porque no tenemos sueño con el cambio de horas, ya ustedes saben. ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a entrar al jardín botánico de Palacio. ¡Ven qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Estamos donde más me gusta, en el jardín botánico del Palacio. ¡Qué lindo! ¡Están inmenso! ¡Va! 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 Yo voy a cogerle una foto de este video Gracias por ver el 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 video Just a vacation Just a getaway Yeah Where are you visiting? New Jersey New Jersey? Oh, wonderful Is it for Santa Vegas? Uh, for my wife, yes Okay, I hope you guys are having a good time today Here you are I guess you can't complain when you're on vacation, right? Do you understand that? Do you know what you're on? ¿Verdad? Vive el amor Nacce mi cuore La cina lontana Cose lo vento Viva di cenno a cina Marcha e nami Viva Santa Lucia, Santa Lucia Santa Lucia, Santa Lucia Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia Santa Lucia, Santa Lucia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!